Vámonos a ver a los picos, a los picos Puga Puga Aquí vamos el rumbo para... Feliz viaje Vámonos a un concierto Era el muchacho este Ya le llegaron a las seguidoras Y ahorita Nos vamos a quedar porque no vamos a tomar fotos con los picos Arre Arre Vamos a quedarnos a conocer a los picos, tomarnos una foto ¿Está emocionado? El chico anda bien emocionado Sí, me viene emocionado Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo Me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Y yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Quiero hacerle una pregunta ¿Ustedes conocen a los picos? Sí Quisieran Quisieran ir a un concierto ahora Para Pulici Para conocerlo Para escuchar la música Es ahora Es ahora Es ahora A Culiacán A ver los picos Calado Calado, calado, calado Cámbense de playera ¿Usted pide permiso? ¿Quiere ir? Sí Pide permiso pues Calado Vamos a ir, si Dios quiere A Culiacán A ver el concierto de los picos Unos chavalitos que hay como los soñadores Desde morro Están echándole ganas Le está yendo muy bien Y vamos a ir a verlos Por allá me invitó a mi compañera Jaycee Hatz Y vamos a ir allá para Culiaci Vámonos a ver a los picos A los picos Fuga Fuga Chepe Somba ahí con nosotros El viejo Invitamos al compañero Chepe Y se va a jalar el viejón ¿Listo para ver a los picos? Sí ¡Chepe! Saluden a la cámara Saluden a la cámara Vámonos Fuga Hasta Culiaci Hasta donde diga Culiacán Sinaloa ¿Ultramega? Sí Vamos poniendo ultramega ¿Súper ultramega compadre Willy? Sí ¿Estás perra? Sí Se trata de la escuela Ya ves ¿Quién es un pedacito? Ultramega Me gusta Chiquitito Unos picos compadre Aquí vamos rumbo para Feliz viaje Vámonos para Culiaci compadre A un concierto Antes ustedes lo dan Ahora les toca ir al concierto ¿Es o no? Sí Vamos a ver que rollo play va Para que Los play soñadores también aprendan De otras culturas De la música Porque esto es como Urbano Los picos es Talento urbano Los soñadores regional Pero igual se mezcla Mira aquí también Flow tumbado A ver aquí entramos Los boletios Vámonos Aquí está era Flow tumbado Flow picos Vámonos Vamos a llegar plebada Aquí andamos en Culiaci Ya se nos dice noche Vamos un poquito tarde La neta Pero no hay pedo plebada Aquí vamos a ver Como está el concierto Esperamos lo disfrutes Más que nada Estos chavalones ¿Estás bien? Sí Sí Aquí venimos llegando plebada Uh El concierto de los picos Cierro Vamos a ver Que nos depara el destino Por aquí Ahí venden merch Playerita yo creo Sí ¿Qué compad Chemo? Ay Dios churro No se mira nada Son bien picos Sí Picos Ah compadianzón viejo Vámonos A pasar chavala ¡Jauy! 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 Copa Willy Son bien ¡Jauy! De su lugar El churro copa Willy ¿Como anda Diego? ¿Al cien? ¿Quieres copa el Chepe? Trae el copa Willy, para que mire. Un grito copa Willy, un grito. El pecho, el pecho. El pecho, el pecho, el pecho. Si te quieres un ratito. Contigo me siento bien. Contigo me siento bien. Me llevas contigo. Ea, ea, ea. Compares. Ea, ea. Capabili, capabili. Ea, ja, ja, ja. Ea, ea, ea. Ea, 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 ea. Ea, ea, ea. Pecho, 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 pecho. Super, ultra, mega, de contra Chiquiquito. Chiquiquito, ¿por qué? La verdad es que me gusta la escuela. Y es por qué tú estás ahí, amigo. No me lo menos queda. Y ya vámonos ahí. ¿Acompañación? ¿Ven acá para Willy? Super, ultra, mega, de contra Chiquiquito. Saluda, salud. Bye, bye. Gente que vino a ver a Los Picos y también son pan de soñadores. Mirenlo. Ja, ja. Qué perro, señores. Miren esto que tenemos un concierto y que conozcan a soñadores también. Me da mucha alegría también, mucha satisfacción. Estoy orgulloso de este plebe. Ánimo. Mira el muchacho de este, mira. Ya le llegaron las seguidoras del core. Ja. Pura niña guapa, pura niña guapa de Willy. Papa Willy, son viejos, ¿cómo se le hizo el concierto para la neta? Bien perro. ¿Estuvo bien perro? Sí. ¿Le gustó? Sí. Qué bueno, vato. ¿Ustedes disfrutó el evento? Sí. Sí. Y ahorita nos vamos a quedar porque nos vamos a tomar fotos con Los Picos. Arre. Arre. Vamos a quedarnos a conocer a Los Picos, tomándonos una fotito, que a los soñadores se deben ver. Un buen recuerdo para la neta, algo chilo. Vamos a la besamos del concierto. ¿Qué te pareció? Estuvo padre, la neta. Muy padre, ¿verdad? Estuvo. Nos vamos a quedar a conocer a Los Picos. Sí, te damos una buena vida. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Vamos a ver conmigo. Saluda a la cámara. ¿Tú no lo llevas aquí? Hola, señores. ¿Y la deuda? ¡Y la deuda! ¡Qué chinglas! ¡Ok, Karen! ¡Qué chinglas! ¡BSC! También dejas, que te me encantará. ¡Suscríbeteme! ¡Qué chinglas! ¡Sí,utation! Y me envía life to él. no hay que esperar ya salieron de fotos y ahora les quieren a ellos que pasó? me fui para otro lado me querían meter al camerino que bukis? como la pasaron? bien! le han toque a unos taquichis algo? vamos a los taquichis plebadas para terminar el video y terminar a gusto, cenadito para fuga, para guamuche ¿culecano recibió muy bien compañero? mañana es cuelichi mañana es cuelichi en la mañana secundiarichi paranguichi tranquilo, tranquilo, tranquilo porque es pelea? si a ver comida para todos las tortillas de harina son las que pelean los peleas yo también peleando ¿cómo estás peleando compa Willy? ya se la boca no le has quedado unos platitos por ahí mi amor para siempre perdí si esta cantando el chaval y compa Willy ¿sabe ese rolito te gusta? a bien pera se rola se esta zurrando plebada vamos a esperar este video ¿cómo lo pasaron? bien! que aguamuche plebada espero que hayan disfrutado este video porque fue un conciertazo y para ustedes también plebada por allá comenten que les gustaría que hiciéramos ahí estamos al millonazo y puro soñador y puro pico plebada ánimo bye bye supece